Y todavía hay estúpidas como la Anaí, güey. ¡Ay, pónganme Anaí! La Anaí... ¿Estúpida mi cabello? La descerebrada de Anaí. Estúpida, estoy muy fea. Estúpida, estás viendo que estoy aquí entre los damnificados, carajo. Vean ustedes la estupidez humana. Ya vimos la estupidez de los gobernados. Ahora veamos la estupidez de la esposa del gobernador de Velasco. Estoy tan inocado que hasta... ¡Me trago de verreca! ¡Argo, me trago de verreca! ¡Estúpida mi cabello, güey! Yo sé que ustedes quieren verme cantando. No mames, o sea, por eso... Nadie se quiere ver cantando, reina, nadie. Alguien debería tirar una bomba atómica en este momento sobre Chiapas. En casa de Chiapas. Para que se acabe. En casa de Chiapas. No, sobre Chiapas, güey. Esos cabrones que se le mostraron a Peña Nieto tampoco merecen existir. A ver, veamos. No mames. Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada. Lo que me importa ahorita es ayudar a la gente. Y yo sé que ustedes quieren que cante y yo sé que ustedes me quieren ver haciendo conciertos y estando cerca de ustedes, pero de verdad eso ahorita no importa. O sea, no importa, pendeja, que esté yo desarreglada porque estoy ayudando a los damnificados del terremoto, estúpida perra, güey. Estúpida perra. No mames. Oye, ahora se siente territorio chiapaneco. O sea... Violado por la estúpida. Es que no entiendo por qué los mexicanos soportamos a estos pendejetes, güey. Los damos de vivir, les pagamos su sueldo, los tratamos como puto reyes. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Ahí va otra vez. A ver, a ver, forma. El de forma ya que pasa. El de forma que les pase. A ver, ahí va. A ver, ahí va. Ahorita nos encontramos en el municipio de Ocosubautla, aquí en Coita, con la gente, visitando casa por casa, ayudándolos. El gobernador está aquí ayudándolos, pero más allá de todo eso estoy aquí yo. Con una ciudadana igual que ustedes, preocupada por lo que pasó, por todos los desastres que hubo este sismo de más de 8 grados en nuestro país. Y así como ayer, estoy aquí una vez más para diseñarles y mostrarles lo que yo estoy viendo, lo que está pasando. Ahora pónganla de forma. Esta pendeja quiere que en medio del terremoto nos pongamos a cantar todos. Inolvidable como estrella tan distante, un amor casi imposible. ¿Por qué no sabes esa canción? Pues es de Anaí, es de Rebelde. No, es de Rebelde. Rebelde en apuros. La sonrisa de corazón de bombón, para mí, para mí. Gracias por rectificarnos. No me sé sus canciones de solista, ¿eh? No me sé sus canciones, pero... No me las sé. A ver, veamos a este del de forma. Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada. Es que, ¿qué hago? Yo soy súper rebelde, no puedo estar tranquila, entiéndeme. Lo que me importa ahorita es ayudar a la gente. Lo que me importa ahorita es ayudar a la gente. Es que ellos llegan y dicen, quiero la bufanda, el pelo, el pedazo de carne, lo que pueda, ¿no? Y yo eso lo agradezco. Y yo sé que ustedes quieren que cante, y yo sé que ustedes me quieren ver haciendo conciertos y estando cerca de ustedes. Qué tristeza que por segunda vez se me utilice para rating. Qué bueno que se den a conocer otros talentos. Un beso. Me encantó, yo sé. Muchísimo el video de... Cuando yo sigo a los demás... Oye, a ver, es que ese es el tema, ¿no? O sea, sí es bien bajo... Bien bajo. Es muy bajo que estén utilizando estas catástrofes para... Tu lupe, chamaco, y que en realidad tengas... que seas cuarentón. No, eso, no tengo cuarenta. ¿Qué se pasa? No, o sea... Y luego mandan a la puta rata de Rosario Robles, ya valió madres la ayuda, dice Miguel Sánchez Hernández. Ah, eso sí, eso sí. Ay, güey, Ana, ahí tiene ojos de marciano. Ustedes, Julián Torres Rivera, ¿ustedes qué saben del terremoto que va a haber en las últimas cuarenta y ocho años? Será verdad que... Puras mamadas. Y de verdad, la gente preguntando. Es que ya dijeron que a las cinco de la tarde va a haber una réplica de 7.2 grados. Cállate, porque nuestras mamás no las hubieran hablado. Bueno, a ver, también los cristianos están diciendo que venía la Biblia, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Por qué hay tanta pediglesia en el mundo? O sea, perdón, y con todo respeto a los que son portianos. ¿Por qué este tipo de cosas sacan la mierda de la cabeza de la gente? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!